Yo estaba en mi casa, que recién me iba a bailar, estaba cocinar con mi hijo, mi abuelito, primero me mintió, me dijo, mi abuelito, te vas a sacar un permiso especial para que me vengas a ver. Llegué a la casa, entonces empezamos a conversar, yo tenía hambre, alguien me dijo, ay, ¿qué quieres comer? La cosa es que empezó a hacer unos videos conmigo, y que, ay, hace tiempo que no veo a mi amiga, que me voy a entrenar, porque yo soy entrenadora. Según la mujer, todo estaba bien hasta ese momento, pero Angie y su agresor empezaron a tomar alcohol. El hecho que la modelo contara anécdotas con sus amigos, habría despertado los celos de Márquez. Pero después empezó a escribirse con unos amigos, un mejor amigo que tiene, que también me mandó un video conmigo, que le dijo, ay, mira, mi amiga va a venir a ver y tú no eres un cago. Entonces el señor miraba, yo creo que ya le estaba provocando como que celos, ¿no? Y después lo miró Félix y se fue para allá, al pasadizo, y me siguió contando y le dijo, ¿qué? ¿Sacaste tu arma? ¿Sacaste tu arma? ¿Qué? ¿Me haces disparar? Yo pensé que era una broma. Hasta que le disparó y me asusté. Y dejése de disparar otra vez. En este punto del relato, la angustia se apodera de la única testigo del hecho. En medio del llanto, narra qué sucedió luego que el hombre de 75 años disparó a Jibaja. ¿De dónde le disparó? ¿Dónde le cayó el balazo? Porque en la cadera. En la cadera, pero ella estaba sentada para... Ella estaba sentada porque me estaban contando, pues. Entonces, hasta ahí, y él le dijo, ah, eres cachacier, dalo, como que mencionaba. Yo creo que esa chapa es, ¿verdad? Para mí que él había tenido algo con él o algo. O sea, tendríamos, para que él, reaccione así, porque antes que le dispare, él hizo un combate. Gracias.